Bueno, recién estamos hablando, bueno, empezando prácticamente la semana 1 con ustedes por la recuperación y, bueno, y con respecto a las fiestas que se han dado y por ahora, en este momento, vamos a desarrollar la semana 1. ¿Listo? Entonces, el caso de nuestro curso, vamos a tener los días viernes a la última, en este caso, las dos últimas horas del turno tarde. Vamos a recuperar todavía el otro domingo que viene. Vamos a tener dos cursos en un mismo momento. Hablamos de geografía y educación cívica. Los temas que vamos a manejar hoy día, la primera semana, en el caso de geografía, tenemos lo que es la geografía como tal, la definición, el objeto de estudio de la geografía. También vamos a mencionar lo que es el geosistema, líneas imaginarias y las coordenadas geográficas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar en el caso de geografía y, en el caso de educación cívica, vamos a adentrar lo que es el tema de derechos humanos. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a ver la primera parte, sobre todo, de qué manera vamos a trabajar. Me gusta mucho la participación. Voy a hacer algunas preguntas también con respecto a conforme vamos explicando y ustedes puedan escribir también a través del chat y puedan generar, responder preguntas. ¿Listo? Entonces, no se olviden que tienen un multichat también donde pueden acceder, si algo no ha quedado claro, para poder también seguir despejando sus dudas. La idea es que quedemos con todas las cosas al lado, ¿no? No tengamos dudas para ir a una evaluación. ¿Listo, chicos? Entonces, buen inicio de ciclo. Vamos a empezar un nuevo año. Estamos iniciando nuevas cosas. Esperemos que esto sea mejor que el año que se fue. Y, pues, con el objetivo que ustedes tienen al querer, pues, tener, ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Empezamos, entonces, chicos. Ya vamos a ver la primera parte. Vamos a ver la parte de la evolución de la geografía como tal. Para esto también nosotros hablamos de la definición. Fíjense, acá se habla de una definición. Dice, es una ciencia social, ¿ya? Esta ciencia social que estudia la relación hombre y medio que lo rodea. Profesora, ¿qué vendría a ser el medio? La naturaleza, todo lo que, pues, el hombre ha aprovechado a lo largo del tiempo, desde que apareció. Entonces, esa interrelación constante, bueno, es estudiada por la geografía. Y es por eso que habla del objeto de estudio, que vendría a ser de la geografía, es el espacio geográfico. ¿Y qué cosa es el espacio geográfico, profesora? Es la naturaleza modificada por el hombre. ¿Ya? Entonces, para llegar a esta definición hoy en día y hablar que la geografía es una ciencia, entonces ha tenido que pasar por un proceso. Hay un proceso de evolución. Es por eso que nosotros hablamos de la evolución de la geografía. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a entender? ¿De qué parámetros nosotros podemos entender cómo evolucionaba la geografía? Porque apareció como una simple ciencia para luego, en la edad contemporánea, hablar de una disciplina y hablar de una ciencia como tal, ¿no? De carácter científico. Entonces, en estos periodos, que es la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, van a haber ciertas características que vamos, en este caso, a destacar. Por ejemplo, en la Edad Antigua, ¿cómo empezó todo? Bueno, empezó con una definición acerca de la geografía. Hablamos de geo, tierra, grafos, en este caso, descripción, descripción de la tierra, ¿ya? Es por eso que habla que la Edad Antigua empieza y es meramente descriptivo. Profesora, ¿qué significa esto? Significa, pues, que todo lo que se observaba en el medio, cómo se llegaba a explicar ese fenómeno o hecho que podíamos, en este caso, determinar o observar o ver por qué pasaba esa situación, simplemente con la simple descripción. Generaba describir, ¿no? Era altura, era medio, forma en que se dio consciencia, se daba una situación, un fenómeno, y era simplemente eso. Pero eso no deja de dar un aporte a la disciplina que es la geografía, porque ya se están manejando ciertas nociones. Todo empieza donde en la Edad Antigua, profesora, en Grecia. Ya vamos a destacar sobre todo acá, en la Edad Antigua, todo empieza esta definición etimológica también en Grecia. Ya hablamos en Grecia. Ahora, a partir de acá, bueno, sabemos que estos grandes, hablamos de filósofos investigadores, ¿no?, que se dieron en este momento, en esta Edad Antigua, se dieron ciertas nociones que se conocían de todo lo que se observaba. Por ejemplo, nociones de la esferidad, en este caso, de la Tierra, que lo va a mencionar y lo va a establecer Heratóstenes, por ejemplo, ya, el cálculo de la circunferencia terrestre, ya, vamos a tener también acá a Heratóstenes, ¿no?, Aristóteles. Los aportes van a ser importantes, de esa manera vamos a generar, en un primer momento de la Edad Antigua, dar a conocer estas nociones en un primer momento. Profesora, ¿aumentó todo esto en la Edad Media? No, en la Edad Media, fíjense, todavía se mantiene como un carácter descriptivo. Sabemos por historia que, pues, en el mundo occidental, todas las ciencias en general no evolucionaron, sino decayeron por las circunstancias religiosas, políticas que se dieron. Entonces, eso significa, pues, que en el mundo occidental no hubo mucho aporte. Pero en el mundo oriental, el caso de los árabes, el caso de los chinos, por ejemplo, pues, hubo un aporte a la geografía, acerca, sobre todo, en la cartografía. Sabemos que estas culturas, el caso de los chinos, el caso de los árabes, estas culturas de oriente, se dedican al comercio, al intercambio de productos. Entonces, tenían que viajar de una ciudad a otra ciudad. Entonces, esos viajes eran descritos, ¿no? Eran plasmados en un plano. Finalmente, están generando las representaciones cartográficas. Son los primeros que van a generar estas descripciones de esos viajes en los llamados mapas, que posteriormente nosotros los vamos a conocer, ¿no? Y el aporte chino que se va a dar también. Por ejemplo, ahí tienes al Idrisi, ya tienes ahí también Bartolomé de Pareto, que va a generar la representación del mapa portulano. Todo esto va a cambiar y esto va a mejorar. No deja de ser descriptivo todavía la geografía en la edad moderna. Sabemos que la edad moderna, por historia, ustedes lo deben conocer también, es la edad de las luces, de las nuevas ideas, de las nuevas ideologías que se están dando. Uno de ellos, el limonismo, el renacimiento, la ilustración que dio mucho que dar con estas nuevas tendencias y estas nuevas ideas. Y de esa manera, también un acontecimiento importante, que es la toma de la ciudad de Constantinopla, eje de comercio entre Oriente y Occidente, finalmente hace que se busquen nuevas rutas de comercio. Para eso, se genera el descubrimiento de un nuevo continente, el continente americano. Entonces, estos avances van a permitir, sobre todo, dar alcances a la geografía grandemente. Hay representaciones cartográficas importantes para el sistema de navegación. Por ejemplo, ahí tenemos también a Nicolás Copérnico, que está aportando, profesora Como, la teoría que él menciona, la teoría de la excéntrica, donde, pues, se habla que la Tierra, se conocía que la Tierra hasta ese momento era el centro del universo, pero él dice no, no es así. En esta teoría heliocéntrica, él plantea que el Sol, una gran estrella, es el centro del universo, y él, la Tierra, es un simple planeta que, en este caso, tiene una órbita alrededor de este. Entonces, eso generó conflictos, generó, pues, nuevas incidencias, nuevas formas de investigar, y también se está comprobando la esferidad de la Tierra. Sabemos que lo realiza Magallanes, no lo termina, ¿no? Y, finalmente, Sebastián Alcano genera esa circunnavegación alrededor de la Tierra. Para llegar a la edad contemporánea, y en la edad contemporánea, ya es de carácter científico la geografía. En esta situación, en la edad contemporánea, la geografía, al ser de carácter científico, entonces ya las explicaciones ya tienen un antes, un durante y un después. ¿Cómo se explican estos fenómenos? Y, por lo tanto, a partir de la edad contemporánea, nace y se establece el objeto de estudio de la geografía. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? Es la interrelación hombre y medio, o la naturaleza. Quiere decir, estamos hablando del espacio geográfico, ¿ya? Entonces, esta definición que nosotros podemos leer acá, estudia la interrelación entre el hombre y el medio que lo rodea, está hablando del espacio geográfico. Quiere decir que estamos hablando de la definición ya de la geografía y tiene un objeto de estudio como tal. En el ciclo 20, ya surge la geografía cuantitativa, la geografía sistémica. Nuevos aportes, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de geografía, donde necesariamente, al establecer el nacimiento de estas, o el aporte de estos nuevos enfoques que se van a dar de la geografía, por ejemplo, habla de una geografía cuantitativa. Entonces, ¿qué significa una geografía cuantitativa? Aquella que recolecta datos. Estos datos son analizados para dar finalmente una versión final de lo que quieres explicar de un fenómeno que está aconteciendo. En cambio, la geografía sistémica, ya en la geografía sistémica, te está hablando de esta geografía que estudia la unidad tierra como tal y todos los fenómenos que acontecen de esta unidad tierra. Es por eso que habla de la geografía como unidad. A partir de acá, entonces, chicos, vamos a ver este resumen pequeño de lo que vendría a ser la evolución de la geografía y es por eso que hablamos ya acá en la edad contemporánea estamos definiendo lo que vendría a ser la geografía como tal. Nuevamente menciono, es una ciencia social que estudia la relación entre el hombre y el medio. No olvidemos, desde que apareció el hombre, nosotros antes pensábamos que estudiar la geografía solamente era el medio natural, las montañas, la vegetación, en este caso, todo elemento natural que conforma la naturaleza. No es así. Tenemos que estudiar esa interrelación que se ha dado constantemente desde que apareció el hombre. Cuando aparece el hombre, ¿qué ha hecho con la naturaleza? ¿Qué ha hecho con el medio? ¿Lo ha modificado? Entonces, ¿cuál es el objetivo de modificar la naturaleza por parte del hombre? ¿Satisfacer qué cosa? Necesidades. Y hemos visto a lo largo de estos periodos en la historia que el hombre empezó algo en algo sencillo, fíjense, era cazador, recolector, ¿te acuerdas? Depredador. Finalmente nacieron las actividades económicas. ¿Y por qué nacen estas actividades económicas? La agricultura, profesora, revolucionó todo, ¿sí? ¿Por qué sale todo esto? Por cubrir necesidades. El hombre ha evolucionado, ha desarrollado todo este medio que nosotros vemos hoy en día, ¿ya? Bueno, lo ha depredado también, ¿ya? Y finalmente por satisfacer esas necesidades. Entonces, se da esa interrelación hombre-naturaleza. Es por eso que cuando hablamos del objeto de estudio de la geografía, no solamente estudiar las montañas, los ríos, no solamente eso, sino cómo interviene el hombre en ese medio, en esas montañas, en esos ríos, en ese lago, ¿verdad? Cómo ha establecido una ciudad, cómo ha desarrollado, qué actividades económicas se estudian, se determinan, generan su, en este caso, su evolución o no. Entonces, esto es lo que se da a conocer como el espacio geográfico, que no es otra cosa, chicos, que la naturaleza que se ha modificado. ¿Y quién la ha modificado? El hombre, ¿ya? El hombre. Miren, ustedes tienen ahí, por ejemplo, les ponen un gráfico, este es el paisaje que nosotros podemos observar acá, el paisaje natural de la Pampa de Hommos, en la zona norte del país, en la zona de La Mayeque. Profesora, una zona desértica, arenosa, profesora, sí, pero si tú sabes, por teoría, por cultura general, sabemos que las Pampas son suelos desérticos, es verdad. ¿Por qué hablamos de desierto? ¿Por qué nosotros hablamos de una zona desértica? Porque simplemente en esa zona está hacia el agua. Entonces, lo único que falta a esta Pampa es agua, ¿ya? Profesora, ¿pero se puede sembrar acá? Sí, no olvides que las Pampas son ricos, estos suelos son ricos en sedimentos aluviales, por lo tanto, ¿podemos producir en este suelo? Sí, lo único que falta es agua. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre para modificar este medio natural? ¿Qué ha hecho? Miren lo que ha hecho, miren lo que es hoy en día, Olmos, ha traído agua de la zona del río Santa, en la zona de Ancash, la ha llevado hasta la zona norte del país, ¿verdad? Y finalmente está generando un proyecto de irrigación donde está cultivando, o sea, ha modificado este medio para generar, satisfacer una necesidad. Entonces, profesor, acá estoy hablando del espacio geográfico, sí, entonces tú cuando estudias la Pampa de Olmos no solamente dices, ah, la Palpa de Olmos se ubica en tal lugar, no, también estudias que dices, ¿qué ha pasado con esta Pampa? ¿Cómo ha sido modificada? ¿Y hoy en día cómo está siendo aprovechada? ¿Por quién? Por el hombre. Eso es lo que estudia finalmente la geografía, ¿ya? Este espacio geográfico, fíjense ustedes, tiene ciertas características, hay que localizar el espacio geográfico, tiene una cierta extensión, tiene conexiones, tiene dinamismo que se pueden establecer. Por ejemplo, mi espacio geográfico a estudiar ya no es la Pampa de Olmos sino el mar peruano, entonces localizo, genero la extensión, límite entre Ecuador y Chile, la extensión hasta las 200 millas, la profundidad también que podemos determinar, ¿no? hasta dónde sale el Zócalo Continental, etcétera. Estoy determinando cuál va a ser mi objeto de estudio. Ahora, ¿simplemente voy a estudiar eso? No. ¿Por qué? Porque tengo que ver que este mar como es aprovechado por el hombre, la población peruana, el Estado peruano, ¿qué tiene nuestro mar que es tan importante para nosotros? ¿Qué tan importante es para nosotros nuestro mar, chicos? ¿Es cualquier mar? No, ¿verdad? Ustedes saben que este mar está rico en qué? No me digas en petróleo, no te pases. Ya quisiéramos, pero no es así. Bueno, nos vamos a cuidar del medio ambiente, por ahí estamos derramando petróleo hasta en nuestro mar. Tenemos en la zona de Talar, así, zonas de petróleo, en el Zócalo Continental, pero estamos hablando que nuestro mar, sobre todo, está rico en, tenemos riqueza ictiológica. Solamente nuestro mar frío, que es la zona centro-sur del país, tiene más de 600 especies de peces, donde abunda la anchoveta, ¿ya? Ahora, no es para la, ahora, el Estado peruano lo ha aprovechado, sí, pero para producción industrial, pero eso era no para que yo coma, no, para ti no, ¿ya? Para ti te deja la pesca artesanal, para que comas tu bonito, tu jurel, pero para, como abunda la anchoveta, eso es para industria, eso es para exportarlo, aprovechamos eso, genera fisco, ingreso al fisco peruano, y de esa manera, en este caso, ¿verdad? Aprovechamos esa condición, fíjense que tan importante, ¿ya? Entonces, no podemos solamente estudiar el espacio geográfico, que es el mar peruano, en este caso, ¿ya? Y no dejar cómo es que el hombre aproveche esta condición, pero no genera desarrollo, dice Cristian. Bueno, nuestro mar, sabemos que, a lo largo de los años, nuestro mar, pues, ha tenido una cierta riqueza, y todavía la tiene, a diferencia de otros espacios marinos, donde el Perú ha aprovechado a desarrollar lo que es una pesca industrial, que favorece el ingreso de divisas, sí, pero no en gran cantidad. Antes de la minería, que es la primera, una de las, en este caso, actividades económicas que más ingresos de divisas da hoy en día, antes era la pesca, ¿ya? Éramos primer productor en el mundo de harina de pescado, por ejemplo, ¿no? Eso hace mucho tiempo, chicos, tampoco nos ilusionemos, ¿ya? Pero nos ha dado productividad en algún momento, sí, ¿ya? Lo malo es que, a veces yo digo, eso lo vamos a ver cuando vemos el mar peruano también, es que tenemos un mar tan rico en especies, y nuestra población está desnutrida, increíble, eso lo pasa en Perú, ¿ya? Somos un país pesquero, deberíamos tener, pues, un sistema de nutrición, pues, alta, ¿no? A diferencia de otros países en Sudamérica, ¿no? En la década de los 60, muy bien, Jonathan, por ahí, 70, 60, 70, 80, también llegamos. Entonces, y se busca las conexiones y relaciones y el dinamismo. Profesora, ¿qué significa conexiones? Sabemos que nuestro mar no es aislado, ¿no? Obvio que pertenece a nuestro territorio, a nuestro estado, pero también te puedo preguntar, nuestro mar peruano tiene corrientes, corrientes marinas, afecta o no afecta al clima de la costa peruana, ¿tú qué dices? Nuestro mar con las corrientes marinas que existen, afecta o no afecta al clima de la costa peruana, ¿no? Entonces, claro que sí, sabemos que es cierto, ¿no? Gracias a esas corrientes marinas es que tenemos una costa desértica, ¿ya? A pesar de estar ubicados en una zona tropical donde deberíamos tener lluvias intensas, no las tenemos. A las justas, garúas. ¿Y a quién le vas a agradecer eso? Pues, a la influencia que tienen estas corrientes que recorren en nuestro mar, ¿no? Entonces, vemos ahí las conexiones que se dan también en el sistema climático, no solamente se estudia el mar peruano, sino cómo afecta, qué conexiones podemos generar, ¿no? Y el dinamismo, ¿qué significa? Nada está quieto, todo está en constante movimiento y transformación. Las aguas de nuestro mar no son las mismas en propiedades químicas, físicas, cambian constantemente. No es lo mismo la temperatura en la zona central del país que en la zona sur del país. Las temperaturas tienden a ser más frías en el sur. En la zona norte es más cálida, ¿no? Entonces, generamos también la composición química que varía, ¿no? La salinidad. Entonces, nada es igual, ¿no? Nada es igual. Y para la, para el estudio científico, todo está en constante movimiento y cambio, sobre todo. Por eso, esas personas que te ven de tiempo y te dicen, ah, mira, te ves igualita, no has cambiado nada, mentira. Te has cambiado algo, ¿ya? Solo que son buenos contigo. Todos cambiamos, chicos, en una hora, en un día, al día siguiente, en una semana. Cambiamos, no somos los mismos, no somos los mismos, no está en constante cambio y transformación, ¿ya? Y espero que sea para bien. Muy bien. Entonces, hasta ahí, vamos a ver la primera parte, vamos a la segunda, donde vamos a ver que también la geografía estudia el geosistema. Geo, ¿ya? Geo, geo, tierra, sistema, unidad. Estamos hablando de la unidad tierra. Profesor, esta es la unidad tierra, así es, ¿ya? Estamos hablando de la unidad, sobre todo, en este caso, tierra, la unidad tierra. Entonces, este geosistema, dice, es la unidad funcional, donde se da un sinfín de fenómenos, producto de la interacción entre las entidades y los subsistemas, ¿ya? Entonces, una unidad funcional, donde se da un sinfín de fenómenos, producto de la interrelación. Profesora, ¿qué significa interrelación? Estos, pues, de aquí, se interrelacionan unos con otros, los subsistemas, y estas entidades. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, ya, este círculo que estoy dibujando, vendría a ser, ¿qué vendría acá a ser esto? Vendría a ser el geo, en este caso, geosistema, ¿ya? Uy, se me fue. Geosistema. Muy bien. El geosistema, ya, vamos a ponerlo acá, el geosistema, dicen que es la unidad tierra, y dentro de este geosistema, acontece un sinfín de, ¿de qué? Va a acontecer un sinfín de fenómenos, acontece un sinfín de fenómenos. Ahora, este es, estos fenómenos, ¿por qué se dan? Porque se genera la interrelación de las entidades, ¿ya? De las entidades, y los subsistemas, sobre todo. O sea, ¿qué quiere decir acá? Que estos dos se interrelacionan, y finalmente dan como resultado los fenómenos, y todo esto es estudiado, estos fenómenos que están dentro del geosistema, es estudiado por la geografía. Profesora, ¿qué es un fenómeno, profesora? Bueno, hay fenómenos naturales, ¿no? Que son producto de la misma naturaleza, ¿ya? Por ejemplo, los vientos, ponemos ahí las corrientes marinas, fenómenos, ¿no? Los huracanes, fenómenos naturales, ¿ya? Hay fenómenos geográficos, por ejemplo, montañas, cordilleras, ya hay fenómenos sociales, que está dentro también la parte, la parte, la actividad humana, antrópica, y todo eso, estos fenómenos, eso es estudiado por la geografía. Por eso que nosotros, cuando hablamos de las entidades, mencionamos a las abióticas, las bióticas y las antrópicas. Abióticas, aquellas que no tienen vida, por ejemplo, bióticas, aquellas que tienen vida, y antrópicas, hablamos del hombre. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos relacionar eso? Por ejemplo, hablamos de litósfera, hablamos de atmósfera, hablamos de hidrósfera. Entonces, estos, ¿a dónde pertenecerían? Estos son entidades, en este caso, abióticas, por ejemplo. Hablamos de la biosfera. ¿Qué profesora? ¿Qué es la biosfera? Entonces, flora, fauna que existe en la Tierra. Esto estamos hablando de la zona de vida, bióticas, ¿ya? Y antrópicas vendría a ser la sociósfera, ¿no? El conjunto, las sociedades. Fíjense que se da esta interrelación y finalmente se dan estos fenómenos. ¿Verdad? Muy bien, chicos, a ver, les doy un, un nombre, ustedes me dicen si son entidades bióticas, abióticas y antrópicas, los leo, ¿ya? En el chat. Por ejemplo, la puya Raimondi, ¿qué me dicen? A ver, la puya Raimondi, ¿qué será para ustedes? Biótica, abiótica o antrópica. Puya Raimondi, ¿qué será? Biótica, abiótica y antrópica. Muy bien, tenemos ahí los vientos alicios, los vientos alicios, ¿qué serán los vientos alicios? Los vientos alicios, muy bien, abióticas, ¿ya? Central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo. Central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo. Muy bien, antrópica, claro, no vas a seguir abiótica, no te pases, ya, antrópica. El hombre, pues, lo ha generado, la construcción de esta gran central. ¿Listo? A ver, rocas hígnias, a ver, ¿qué serán las rocas hígnias? ¿No? Abióticas, bióticas o antrópicas, ya, abióticas. Muy bien, perfecto. Muy bien, chicos, ya esas son parte de lo que, miren, lo que te acabo de preguntar vino en pregunta de examen, ¿te imaginas? Increíble, ¿no? Vamos, entonces, pasamos a la tercera parte, y la tercera parte, en el caso de geografía, nos vamos a los puntos y líneas imaginarias, ¿ya? Hay una, hay una ciencia que estudia el trazo de estas líneas imaginarias, ¿no? De puntos imaginarios que se trazan en la Tierra o en el sistema solar también, para generar cálculos matemáticos. ¿Alguien me puede decir cuál es esta ciencia que estudia estos trazos imaginarios, líneas imaginarias, sobre todo? Bueno, estamos hablando de la llamada geodesia, ¿ya? Entonces, si te mencionan ahí la geodesia, hablamos de esta ciencia, justamente, que se encarga de determinar, estudiar, calcular estas líneas imaginarias, puntos imaginarios en la Tierra o en el sistema solar también. Muy bien, vamos, entonces, vamos acá, ya, vamos acá, empezamos con el eje terrestre. Eje de rotación, eje terrestre, también se denomina así, ¿ya? Líneas sobre el cual gira la Tierra durante su movimiento de rotación. Dicen que la Tierra gira sobre su propio eje. Perfecto. La inclinación del eje es de 23 grados 27 minutos con respecto a la vertical de la eclíptica y 66 grados 33 minutos con respecto al plano de la eclíptica. La inclinación del eje y el movimiento, acá debe decir el movimiento de traslación terrestre, originan la sucesión de las estaciones. Muy bien, chicos, esto es lo que viene porque estas diapositivas se utilizan para todos los salones en el centro pre, en este caso de San Marcos, ¿ya? Entonces tendrías acá el gráfico. Fíjense que el plano de la eclíptica es un plano imaginario que se traza, se establece para generar, dividir a la Tierra, todo elemento que conforma el sistema solar en dos partes iguales, sobre todo para generar trazos matemáticos. Es un plano imaginario, ¿ya? Entonces, esa va a ser nuestra referencia. Listo. A ver, vamos a subir un gráfico para poder explicar todo lo que acabamos de decir. A ver, empezamos. Miren, cuando nosotros hablamos, ya este gráfico ustedes lo tienen en su separata virtual, el plano de la eclíptica la tenemos acá, ya está, que fíjense bien el solcito por acá está, y divide a la Tierra en dos partes iguales. Con respecto al plano, se genera un trazo de cuánto, estamos hablando necesariamente, fíjense, una perpendicular con respecto, ya, acá está la perpendicular con respecto al plano de la eclíptica. ¿Qué significa? Que tenemos un ángulo de cuánto, un ángulo de noventa, noventa grados, ya, entonces acá lo que estamos trazando es lo que tú tienes acá, la perpendicular de la eclíptica. Muy bien, con respecto a esta perpendicular, es que se genera el trazo del eje terrestre o eje de rotación de la Tierra. Esta línea imaginaria, ya, que tiene una inclinación de 23 grados, 27 minutos, ¿no? Esa es la inclinación del eje de rotación, hacia el norte, apunta hacia la estrella polar, hacia el sur, la pequeña constelación llamada Cruz del Sur, y pasa imaginariamente incluso por el centro de la Tierra. Entonces, esta inclinación con respecto a quién es, con respecto a la perpendicular de la eclíptica, o sea, es la referencia de estos noventa grados, y se genera esta inclinación, ¿no? Me pregunto en algún momento, cuando te generaban lo siguiente, te decían, veintitrés grados, veintisiete minutos, y eso hay que recordarlo siempre, es la inclinación del eje de rotación, ¿con respecto a quién? O sea, ¿con respecto a quién es esta inclinación? Y la respuesta es esta, con respecto a la perpendicular de la eclíptica. Profesora, y si me ponen sesenta y seis grados, treinta y tres minutos, entonces, ¿con respecto a quién es esta inclinación? Bueno, la referencia del eje, con respecto al plano de la eclíptica, ¿ya? Esto es con respecto al plano de la eclíptica, ¿ya? Vamos a tener esa diferencia. Muy bien, hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí nosotros vemos que hay una referencia para generar esta inclinación del eje de, en este caso, de rotación. La pregunta es, chicos, dicen que la Tierra gira alrededor de su propio eje, generando lo que se conoce como el movimiento de rotación. Pregunto, ¿de dónde a dónde gira la Tierra? ¿De este a oeste o de oeste a este? Los leo, chicos. ¿De dónde a dónde gira la Tierra? ¿De este a oeste o de oeste a este? A ver, los leo. A ver, me dice ahí, me está respondiendo Donatán, María José, Jorge Luis, ¿ya? ¿Ya? Muy bien, muy bien, perfecto, muy bien. ¿Ya? Miren, 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 coincide, hoy no coincide con lo que me están diciendo en el chat, como digo, ¿ya? Profesora, va de oeste, ¿ya? La rotación va de oeste a este, ¿ya? O sea, la Tierra gira en sentido de oeste a este. ¿Listo? No hay que olvidar, es tan sencillo, ¿no? Que en algún momento nos pueden generar ese tipo de preguntas. Segunda pregunta, chicos, ¿el eje inclinado de la Tierra trae o no trae consecuencias a ella? ¿Hay consecuencias que el eje tenga esta inclinación en la Tierra? ¿Genera consecuencias o nada? ¿O la Tierra está fabulosa? ¿Ya? Si hay consecuencias, claro que sí, ya hay consecuencias. A ver, vamos a ver cuáles son estas consecuencias, ya, vamos a tratar de explicar, sobre todo, de qué manera. Miren, otro gráfico. Imagínense que la Tierra no tuviera esa inclinación del eje de rotación de 23 grados 27 minutos. Imagínense que fuera este de acá. Profesora, que fuera perpendicular, así es. Imagínense el eje terrestre perpendicular y que la Tierra, a partir de ese eje perpendicular, gire de igual, ¿no? De oeste a este. ¿Te imaginas eso? ¿Ya? ¿Qué consecuencias traería la Tierra si tuviéramos un eje perpendicular, así, recto? Miren lo que pasaría. ¿Qué pasaría, chicos? La llegada de luz, ¿ya? La llegada de luz y calor, ¿ya? Sería igual en toda la Tierra. Miren cómo llegaría. O sea, la llegada de luz y calor sería igual. ¿Cómo llegarían los polos? Perpendicular. ¿Cómo llegaría la zona ecuatorial? Perpendicular. En la zona media, perpendicular. Todo el lugar perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Que sería directa. La incidencia de luz y calor sería directa en toda la Tierra. Conclusión, ¿qué estación existiría solo en la Tierra? No existiría más que una. ¿Qué estación, chicos? La misma temperatura. La misma temperatura. Muy bien, Christian. ¿El mismo clima? Claro que sí. Claro, porque estamos hablando de 90 grados. Verano. Tendríamos una Tierra tropical. Tú te imaginas los polos llenos de vegetación, calor, altas temperaturas. No hubiera, pues, zonas, en este caso, de bajas temperaturas. No pasa, no pasaría nada de lo que hoy tenemos. ¿Ya? Entonces, sí trae consecuencias esta inclinación del eje de rotación. ¿Ya? Entonces, lo que está en rojito vendría a ser esta inclinación y fíjense de qué manera. Entonces, ya la distribución, la distribución de luz y calor ya no es la misma. ¿Ya? ¿Cómo va a ser? De forma desigual. ¿Ya? ¡Ay! ¿Cómo que no habrían pingüinos? Me ponen unas cosas. Luz y calor distinto en toda la Tierra. Por ejemplo, vamos a poner, ¿ya? Mírenle cómo se ha inclinado esto. El rojito se ha inclinado el eje. ¿Ya? Por ejemplo, en la zona de los polos, ¿cómo llega la luz? Sobre todo en este sentido, en la Tierra, de forma tangencial. ¿Ya? De forma tangencial. En zonas, por ejemplo, vamos a poner acá en zonas medias, ¿no? En esta zona. ¿Cómo llegaría la incidencia de la luz en esta zona? Por ejemplo, media. Llegaría de manera, en este caso, oblicua. ¿Ya? Oblicua. Ahora, ¿cómo llegaría en la zona del Ecuador? Acá en el Ecuador, el único lugar en la Tierra que llevaría, en este caso, de forma perpendicular. ¿Ya? Llegaría de forma perpendicular. Ahora, esto sería en el hemisferio norte. ¿Ya? Esto sería en el hemisferio norte. Y también pasaría lo mismo, ¿no? La misma incidencia de luz y calor, tan que se dan lo oblicuo y perpendicular, en el hemisferio, en el hemisferio sur. ¿Ya? ¿Qué se genera, chicos? La desigual distribución de luz y calor en el planeta, y por eso es que se genera la formación de las diferentes zonas térmicas en el planeta. ¿Ya? Entonces, a partir de acá, por ejemplo, nosotros podemos decir lo siguiente. Si estoy en el Ecuador, ¿qué pasa en el Ecuador? La temperatura es mayor. Entonces, me alejo, me alejo del Ecuador. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? O sea, al alejarme del Ecuador, ¿qué sucede con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Me voy a la zona de los polos de la Tierra, cuando la inclinación del eje es de 23 grados 27 minutos. Disminuye. Ahora, a ti te preguntan por qué, y tú ya puedes responder, ¿por qué disminuye la temperatura? Por la desigual distribución de luz y calor, y esto producto de la inclinación del eje de rotación. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ya, miren, otra forma de preguntar, las famosas preguntas de cosas en San Marcos. Por ejemplo, Pepito, Juancito, etcétera, que te ponen ahora así, con un texto, ¿no? Y te dicen, ¿por qué en el Ecuador sientes mucho calor, y en los polos de la Tierra sientes mucho frío? ¿No? Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Por qué en el Ecuador sientes mucho calor, y en los polos sientes mucho frío? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, ¿qué? ¿Qué marcaría? O sea, ¿qué responderías tú ahí, no? O sea, que alguien te pregunto, tu hermanito, ¿no? Oye, ¿por qué en el Ecuador hace tanto calor, y en los polos hace tanto frío? ¿Cuál sería la respuesta? En ese sentido, ¿no? Vamos a ver por la separación de latitudes, pero sobre todo por la inclinación del eje de rotación, ¿ya? Y esto genera, ¿qué genera, chicos? ¿No? La desigual distribución de luz y calor, ¿ya? Ojo con esto. Entonces, por ahí me dicen, ¿no? Profesora, una respuesta más directa sería, que en el Ecuador la incidencia de la luz es perpendicular, y en los polos es tangencial, y yo te diría, ¿por qué? La respuesta sería, por la inclinación del eje de rotación, ¿ya? Por la inclinación del eje de rotación, el eje terrestre. Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿qué queda así, chicos? Y acá se pueden sacar 10, 20 preguntas de eco, Ojo con esto. Muy bien, entonces, vamos a ver acá, ¿ya? Esto es la explicación del eje de rotación, eje en este caso terrestre. Tenemos con nuestra diapositiva de geografía. Vamos a ver, ¿ya? Chicos, miren qué es lo que pasa acá. Cuando dice, la inclinación del eje y el movimiento de traslación originan la sucesión de las estaciones. ¿Qué sucede acá? Vamos a volver, en este caso, a la presentación. Fíjense, acá vemos que la tierra está girando sobre su propio eje, generando el movimiento de rotación, pero también lo hace alrededor del sol. Entonces, nosotros sumamos la inclinación del eje, ya, vamos a poner acá en iniciales, inclinación, ya, la inclinación del eje, el eje más, ya, más, ya, tenemos acá, el movimiento, ponemos acá, ya, el movimiento de traslación, que da como consecuencia en la tierra, chicos, esto, queda como consecuencia en la tierra, da como consecuencia la formación de las, esta, de las estaciones, ya, inclinación del eje de rotación, del eje terrestre, más el movimiento de traslación, o sea, cuando la tierra está girando alrededor del sol, ya, genera las estaciones, y cuando nosotros hablamos de las estaciones, profesora, yo ya conozco las estaciones, muy bien, ¿cuáles serían? Estamos hablando de los llamados, sobre todo, solsticios, ya, hablamos de los solsticios, ¿ya? Y hablamos de qué más, hablamos de los equi, en este caso, equinoccios, equinoccios vienen de equidad, de igualdad, ahora, ¿qué quiere decir? Que en la tierra, solo se producen solsticios, y solo se producen equinoccios, durante un año, tenemos, o bien solsticios, o bien equinoccios, nada más, ¿ya? Por ejemplo, si es solsticio, tenemos dos estaciones, ¿cuáles son las estaciones del solsticio? Tenemos ahí, verano, invierno, ¿cuáles son las estaciones del equinoccio? Bueno, lo que sobra, profesora, lo que sé, primavera, en este caso, otoño, ¿ya? Y esto se da, de acuerdo al hemisferio, en la tierra, ¿ya? Y esto se da, en este caso, de acuerdo al hemisferio, en la tierra. Por ejemplo, chicos, si nosotros tenemos acá, el planeta tierra, vamos a tener acá, ya, vamos a poner un ejemplo, ya, tenemos acá, hemisferio norte, hemisferio, en este caso, sur, ¿ya? Entonces, díganme ustedes, en Lima, ¿en qué estación estamos? ¿estamos? En este momento, Lima, ¿qué estación? Estamos, nos encontramos. A ver, Lima, ¿qué estación tiene? Están sintiendo frío, chicos. Hoy, me preocupa, hay que medirse la temperatura. Ya, a ver, ¿qué estación? En este caso, estamos, ¿cuándo empezó? El 20 de diciembre, ¿verdad? Empezó el verano. ¿No? Muy bien. Chicos, si es verano, dime qué, solsticio o equinoccio. O sea, en el planeta estamos, o bien solsticio, o bien equinoccio. Estamos en, solsticio. Ahora, si en el hemisferio sur, que está el Perú, es verano, y es solsticio de verano, ¿qué estación tiene el hemisferio norte en ese mismo momento? O sea, el 3 de enero del 2021, ¿qué estación tiene el hemisferio norte? No vas a poner primavera, pues, ¿ya? ¿Qué será? Porque es solsticio. En solsticio, o bien hay verano o invierno, nada más. Entonces, en el hemisferio norte, será in invierno. Ah, invierno. Jóvenes, ¿cuándo empieza tu primavera? ¿Cuándo empieza tu primavera? En Perú, Lima, ¿cuándo empieza tu primavera? En septiembre. Si estamos en primavera, en el hemisferio sur, ¿en qué estamos? Solsticio o equinoccio. Ah, ¿qué estamos, chicos? Si estamos en primavera, 23 de septiembre, estamos en equinoccio. Ahora, si en el hemisferio sur, Lima, Perú, es primavera, equinoccio de primavera, ¿qué tendrá el hemisferio norte? Muy bien. Otoño. No me vayas a marcar invierno, ¿ah? Otoño. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, cada vez que te vengan este tipo de preguntas, por ejemplo, si en Lima es, ¿ya? Escucha esto. Si en Lima es, 5 de julio, ¿qué estación tendrá en esa misma fecha la ciudad de París? Si en Lima es 5 de julio, ¿qué estación tendrá en esa misma fecha la ciudad de París? ¿Ya? Chicos, 5 de julio, ¿para nosotros qué es? 5 de julio, ¿qué estamos? Profesora, 5 de julio, ¿qué es? In? Invierno. ¿Ya? Estamos en invierno. ¿Listo? Porque de ahí viene junio, julio, agosto, septiembre, de ahí viene la primavera. Estamos en in? En invierno. ¿Ya? Si nosotros en Lima estamos en invierno, el 5 de julio, ¿en qué estación estará la ciudad de París? Que está en el hemisferio norte. ¿Ya? Invierno, ¿qué cosa es? Solsticio o equinoccio. Solsticio, pues. Y en el otro estación, ¿en qué estarán? En verano. ¿Ya? Estarán en verano. ¿Ya? Estarán en verano. ¿Listo, chicos? Guíate de tu hemisferio, guíate de nuestro, en este caso, de nuestro país, qué estaciones tenemos. Chicos, esto no es teoría que estamos manejando en el virtual, te estoy explicando algo para que tú conozcas y cuando se te presente alguna pregunta en cuestión de, por ejemplo, ahí te das cuenta de algo, ¿no? ¿De qué te das cuenta de algo? Por ejemplo, lugares que están ubicados en un mismo hemisferio comparten la misma estación, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también cuestión de solsticio o equinoccio es una referencia para tenerlo en cuenta. Sobre todo hay que recordar cuando hablamos de solsticio cuáles son las estaciones que se manejan y cuando hablamos de equinoccio cuáles son las estaciones que se manejan. Muy bien, chicos, seguimos, ahora vamos a seguir, tenemos que seguir con la presentación, la vida sigue, no podemos quedarnos en uno solo, ¿no? Tenemos poco tiempo también. Vamos a lo que vendría a ser el polo geográfico, ¿ya? Son los puntos extremos del eje de rotación, se encuentran en este caso en las zonas más frías del planeta, ¿no? Donde tenemos las más bajas temperaturas y ya sabemos por qué existe tanto frío en los polos, porque la incidencia de la luz es de manera tangencial y esto debido a la inclinación del eje de rotación. Presentan una máxima latitud que parte del ecuador que es cero grados y cuando llegas a los polos es noventa grados y se produce un fenómeno conocido como seis meses de día y seis meses de noche respectivamente de acuerdo a las estaciones en esta zona de los polos, ¿ya? Entonces, chicos, para esto, por ejemplo, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Yo tengo este gráfico, al tener este gráfico quiero que te des cuenta de algo. Por ejemplo, tienes el eje de rotación acá con la inclinación de 23 grados, 27 minutos. Imagínate esta posición de la Tierra en este momento, ¿ya? Está dando, acá está el Sol, está girando alrededor del Sol. Olvidemos del Sol que está en este sentido, el Sol vendría a estar en este sentido. Vamos a poner el Solcito por acá, ¿ya? A ver, vamos a poner al Solcito por ahí, oh, el Solcito. Muy bien, a ver, entonces, ¿qué significa, ya, que la Tierra en este momento está girando alrededor del Sol? Es para dar un ejemplo de cómo es que se producen estos seis meses de día y seis meses de noche. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, en la zona del Polo Norte, ¿ya? La incidencia de la luz, ¿cómo llega? De manera, sobre todo, tangencial. Y si llega de manera tangencial, fíjense, acá sí hay presencia de luz, ¿ya? Entonces, acá hay presencia de luz solar. Acá está, por ejemplo, ya el Solcito, vamos a tener acá la presencia de luz solar. O sea, tendremos que ubicarnos cerca de estos polos para poder ver, eh, acontecer este fenómeno. O sea, acá se van a producir seis meses de día, o sea, en el polo, sobre todo en el polo norte, se está generando esta incidencia, seis meses de día y seis meses de noche. Ahora, ¿qué sucede mientras en el polo norte hay esta incidencia tangencial? Llega, está llegando directamente al polo, en el polo norte. ¿Qué sucede en el polo sur? Por la posición de la tierra, la inclinación que tiene, fíjense, la incidencia de la luz ya no llega directamente al polo, ¿ya? Entonces, como ya no llega directamente al polo, esta zona se cubre, sobre todo, se está cubriendo y se va a cubrir de noche, ¿ya? Esta zona sí se cubre de noche en la zona sur. Y eso dependiendo de las estaciones. ¿Cuándo vas a ver más este fenómeno? Sobre todo en los extremos de los solsticios. Cuando es el verano, ¿no? Vamos a ver en las zonas de verano, en el hemisferio norte, la incidencia de la luz es constante. Nunca se oculta el sol por seis meses, ¿ya? Y acá lo contrario, nunca sale el sol. Y hay noche constante por seis meses. Son las ocho de la mañana y el sol no sale, es oscuro, ¿ya? Pero el reloj marca que ya es de mañana. ¿Y por qué pasa este fenómeno, profesora? Por la inclinación del eje de rotación, sobre todo, y el movimiento de traslación. ¿Por qué acontece este fenómeno, inclinación del eje de rotación y el movimiento de traslación? Profesora, yo quiero ver este fenómeno, profesora. Bueno, para ver este fenómeno de la incidencia, sobre todo, o también conocido como día artificial, sol de medianoche, nos vamos a zonas del planeta que tengan alta latitud, o sea, que estén alejados del ecuador. Las zonas nórdicas, europeas, por ejemplo, Alaska, la zona de Siberia, donde tú vas a ver que es verano, son las once, doce de la noche y hay presencia de luz solar, ¿ya? O contrariamente pasa en el otro hemisferio, donde ya en cuestión de poco, poco dura la luz del sol y más dura la noche, ¿no? Entonces tú te vas a ir a hacer maestrías a Europa, a Francia, a Alemania, en verano vas a ver ese tipo de fenómenos y tú no vas a decir, ay, ¿por qué pasa esto? Ya sabemos por qué pasa esto. Inclinación del eje de rotación, zonas más altas, zonas de latitudes altas y sobre todo, encontramos en este caso por movimiento de traslación, inclinación del eje de rotación. Profesor, en el Perú lo vemos, miren, en el Perú es chiquitito, en el caso de verano, por ejemplo, ¿a qué hora anochece en el verano, chicos? ¿No? ¿Qué hora tiende a anochecer en el verano? ¿A las seis? No. ¿Seis y media? No. ¿Ya? ¿Cuándo anochece en el verano para nosotros, por ejemplo? Estamos cerca, el Perú está cerca de la línea ecuatorial, ¿no? Entonces, ¿cuándo anochece en el verano? A las, un cuarto para las siete, te está ocultando el sol y a las siete se oscurece total. Tienes 15 minutos de día artificial, así chiquitito. Conforme tú te alejes del ecuador, esos minutos en presencia de luz o de noche, de acuerdo al hemisferio, va a aumentar. Cuando tú te vas más, te alejas más del ecuador y te acerques más a los polos, vas a ver estos fenómenos, mucho más recurrente, ¿ya? Mucho más, en este caso, más fuerte, ¿no? Es por eso que hablamos, a partir de ahí, que se generan este tipo de fenómenos. Y si quieres ver este fenómeno directamente, tendríamos que estar en los polos. Chicos, nos ganó el tiempo, vamos al recreo, volvemos con la segunda parte para ver un poco de geografía más y pasar a educación símica también. ¿Ya? A ver, chicos, continuamos entonces, ya. Me han hecho algunas preguntas respecto al tema de los polos del día artificial que he mencionado. Esto del fenómeno que ocurre de seis meses de día, seis meses de noche en los polos. No confundir, lo único que hay que recordar es lo siguiente. Esto acontece, este fenómeno, producto de la inclinación del eje de rotación más el movimiento de traslación, donde en un hemisferio del planeta, o sea, en un polo del planeta, hay presencia de luz en el otro polo. En este caso, pues, no hay presencia de luz y hay presencia de noche. ¿Ya? Y estos fenómenos son contrarios en toda la Tierra. Por lo tanto, ¿por qué acontece este tipo de fenómenos? Por la inclinación del eje de rotación más el movimiento de traslación. Ahora, quiere decir que durante seis meses hay presencia de luz solar. Esto en las zonas polares. ¿Ya? Y durante seis meses en esta zona no amanece, no hay presencia de luz. Es de noche. Ahora, este fenómeno se va a prolongar a zonas de altas latitudes. Por ejemplo, esto se prolonga hasta la zona de los círculos polares con respecto al planeta, los dos hemisferios, dependiendo qué fenómeno es el que está aconteciendo. O bien presencia de luz o bien situación de noche. ¿Ya? Y nosotros lo podemos ver en el caso del Perú. Te dije el ejemplo. ¿Por qué? Porque es muy cortito lo que vemos nosotros. ¿No? En el verano, sobre todo, lo podemos ver donde hay 15 minutos, donde el invierno oscurece más dura lo que es la noche que el día. ¿No? Entonces, en el verano dura más el día que la noche. Entonces, esto lo podemos ver a la hora de cuando baja el sol, simplemente 15 minutos donde hay presencia de luz solar, donde antes a las 6 de la tarde ya pues estaba oscuro, en verano ya no. Dura un poco más el día, ¿no? Entonces, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces, este tipo de fenómenos tenemos que establecer esa situación. Ahora, vamos a la siguiente, en este caso, ya generamos la siguiente diapositiva. Continuamos luego de los polos. Chicos, ahorita vamos a ver cívica también, no se preocupen. El Ecuador terrestre divide a la Tierra en dos hemisferios, esto hay que recordar, por favor. ¿Cuáles son los hemisferios que hay que manejar? ¿Ya? Si hablamos de norte, por ejemplo, hablamos de septentrional, ¿ya? También hablamos también septentrional, norte, también vendría a ser boreal, ¿ya? Si hablamos del hemisferio sur, hablamos de meridional, ¿ya? Y hablamos de austral. Por favor, estos sinónimos, manejarlos. Ahora, equidistante a los polos, también se conoce como el círculo máximo de la Tierra, ¿ya? Y parte de cuánto el valor en el Ecuador terrestre, parte de cero grados, sobre todo, ¿ya? Cero grados, tenemos acá cero grados, cero minutos y cero segundos, ¿no? Y conforme se aleja del Ecuador, la máxima latitud, ¿a cuánto lo vamos a encontrar? Esto lo encontramos en los polos, a 90 grados, en los dos hemisferios. Ahora, ¿la circunferencia ecuatorial de cuánto mide? Estamos hablando de 40.075 kilómetros. Chicos, ese es el único lugar en la Tierra, en el Ecuador, donde vamos a tener que el día y la noche tienen igual duración, ¿ya? Tenemos los paralelos que son semicírculos menores al Ecuador, o sea, el círculo máximo es el Ecuador, pero hay círculos menores y estos son los paralelos. Estos paralelos son equidistantes a los polos, forman ángulos rectos cuando cruzan con los meridianos, ¿ya? Tienen esa característica, disminuyen de tamaño, o sea, la circunferencia va a ser menor conforme se alejan del Ecuador. Ahora, y ellos, no olvidemos, están fijando valores de latitud. Por ejemplo, acá tenemos en el gráfico qué valores de latitud. Por ejemplo, tenemos acá 23 grados 27 minutos, 66 grados 33 minutos en los dos hemisferios, tanto norte como sur. Ahora, chicos, ¿por qué vamos a tomar como referencia estos paralelos? Porque simplemente estos paralelos van a fijar límites matemáticos en las diferentes zonas térmicas del planeta. Por ejemplo, acá tú debes saber un trópico, ¿cuánto vale un trópico? 23 grados 27 minutos. ¿Cuánto valen los círculos polares? Los círculos polares están valiendo 66 grados 33 minutos. O sea, si te viene una pregunta de examen lo siguiente, 23 grados 27 minutos, latitud norte, ¿de qué te están hablando acá? A ver, chicos, latitud norte, ¿qué vendría a ser esta información? 23 grados 27 minutos, ¿qué será? ¿no? Un círculo polar o un trópico. Ahora, si es uno de ellos, dime cómo se denomina, ¿ya? ¿cómo se denomina? Entonces, sería el trópico de Cáncer por estar ubicado en el hemisferio, en el hemisferio norte. ¿Listo? Muy bien, de la misma manera ubicamos el círculo polar ártico que está en el norte, el trópico de Capricórnio que está en el sur y en el sur también el círculo polar antártico. Entonces, fíjense que los paralelos fijan valores de latitud y estas latitudes sí hay que conocerlas. Por lo tanto, acá vamos a tener las diferentes zonas térmicas que se van a determinar. Entre el ecuador, ya, y los trópicos, tanto norte como sur, ¿qué zona térmica encontramos en esta zona del planeta? Vamos a encontrar la zona térmica sobre todo, ya, vamos a tener acá escribir, ustedes la deben conocer también, tropical, ya, la tropical. Ahora, tenemos acá, por ejemplo, ya, entre el trópico y los círculos polares, ¿qué zona térmica ubicamos acá? Estas son las llamadas zonas térmicas, sobre todo, templadas, ya, templadas. Ahora, y entre el círculo polar y los polos, ¿qué tenemos? Ahí la zona térmica fría o polar, ya, igual manera pasa en el hemisferio norte, ya, acá tenemos la zona térmica templada, ya, templada, y tenemos ahí lo que se conoce como frío, en este caso, o polar, ¿listo? Entonces, te sirve para generar ese límite matemático. Chicos, ¿dónde se ubica el Perú? Rapidito, ¿en qué zona térmica se ubica el Perú? ¿Ya? ¿El Perú en qué zona térmica se ubica? A ver, tropical. Y si te hablan de tropical, dime de dónde a dónde está, entre qué líneas y qué líneas está ubicado el Perú. A ver, ¿entre qué líneas y qué líneas está ubicado el Perú? ¿Entre qué paralelos o ya sean trópicos o círculos polares? Si es tropical, ¿de dónde parte? La respuesta a cuál sería el Ecuador y el trópico de Capri, Cornio. Perfecto. Ya, ojo con esto que han venido preguntas así. Ya, si te vienen preguntas así, ubica una zona templada septentrional. Zona templada septentrional, te están hablando de norte y te dicen entre qué línea, en qué paralelo y qué paralelo. Trópico de Cáncer y Círculo Polar Ártico. Ya, a distinguir esto, por favor. Muy bien, hasta ahora, muy bien. Pasamos a los meridianos. Los meridianos son arcos de 180. Estos arcos de 180 se unen, en este caso, con los polos. Forman ángulos rectos con los paralelos y fíjense, estos arcos de 180 que son los meridianos, cuando cruzan con el Ecuador, generan su mayor curvatura, por lo que es la tierra achatada en los polos, sobre todo, ¿no? Tiene mayor, así, curvatura. Ahora, estos meridianos tienden a fijar valores de longitud, van de 0 a 180 grados. Y ahí tenemos los principales. ¿Cuáles son los principales meridianos? Parte del meridiano, conocido el meridiano de Greenwich, la parte de 0 grados, gracias a este meridiano, podemos conocer la referencia de la hora internacional también, ¿no? Donde las horas aumentan, donde las horas disminuyen, por ejemplo, y completando la vuelta completa en la tierra al otro lugar del planeta, tenemos el meridiano de 180 grados o meridiano, en este caso, de cambio de fecha, ¿ya? Ahora, la tierra se divide a través de 0 grados, por ejemplo, de Greenwich, en dos hemisferios, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, ¿ya? Oeste, ¿ya? Oeste y este, ¿ya? Oeste y este, oriente y occidente, también vamos a poner acá, ¿ya? Lo que es poniente, ¿ya? Poniente, también tenemos acá, vamos a poner ahí, poniente, y también tenemos acá, levante en el este, ¿ya? Levante, ¿ya? Entonces, manejando y recordando un poco este tipo, estos hemisferios que dividen de acuerdo a lo que vendría a ser Greenwich. Obvio que el Perú está ubicado en el sector en este caso occidental, este poniente, por ejemplo, ¿ya? Entonces, llega un momento, chicos, que nosotros vamos a decir lo siguiente, ¿no? Dónde las horas aumentan y dónde las horas disminuyen, por ejemplo. Vamos a determinar lo siguiente, ¿ya? A partir de cero grados, si tú te vas más al este, ¿ya? Te generas ir más al este, así estés en cualquier referencia, te vas más al este, las horas tienden a aumentar, ¿ya? Tienden a aumentar. Ahora, si te vas más al oeste, ¿ya? ¿Qué pasa con las horas? Las horas tienden a disminuir. Entonces, miren acá, chicos, rapidito para que ustedes puedan observar esto de acá, ¿qué significa? A partir de Greenwich generamos este trazo, este y oeste, ¿ya? Donde cero grados es Greenwich. Ahora, fíjense, 360 grados es la vuelta completa en la Tierra en grados, lo hace en 24 horas. ¿Dónde concluimos a partir de ahí que en una hora hay 15 grados? Es por eso que en cada hemisferio, ¿ya? Con referencia a cero grados que es Greenwich, vemos los siguientes, que cada uso horario que se traza vale 15 grados. ¿El otro cuánto vale? 30. ¿El otro hasta llegar a finalmente a cuánto? 180. En los dos hemisferios es lo mismo, ¿ya? Profesora, ¿cuántos usos se traza por hemisferio? 12, 12. En total son 24, ¿ya? Ahora, entre uso y uso ¿cuánto tiempo hay? Una hora. O sea, tú cruzas un uso, estás aumentando, disminuyendo una hora, una hora, una hora, una hora. Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos dicho? Si nos vamos más al este, las horas aumentan. Si nos vamos más al oeste, las horas disminuyen. Chicos, ¿qué pasaría si en el meridiano de Greenwich son las 12 del día? ¿Qué hora será en el punto A? A ver, alguien que me pueda decir. Si en el meridiano de Greenwich son las 12 del día, díganme qué hora será en el punto A, 45 grados este, según lo que tenemos ahí. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Aumenta o disminuyen las horas? Aumenta porque me estoy yendo más al este. Entonces, 12, 13, 14, 15, 15 horas, ¿cuánto es? Las 3, las 3 de la tarde. Ya, a ver, miren, 12, 13, 14 y 15. ¿No? Entonces, cada uso que tú cruces es una hora, una hora, una hora, una hora. Ya, acá estás en 12, en Greenwich, en 0 grados, partes acá 13, acá 14 y acá 15 horas. Vendría a ser las 3 de la tarde. Ya, chicos, de la misma manera, en el punto B, ¿qué hora es? A ver, si en el meridiano de Greenwich son las 12 del día, ¿qué hora es en el punto B? A ver, ¿qué hora será? Ahora, ¿las horas aumentan o disminuyen si yo me voy a B? ¿No? Tienden a disminuir. Entonces, si en el Greenwich son las 12 del día, ¿qué hora será en el punto B? Entonces, va a disminuir. ¿Cuánto? Una hora conforme usos cruces. 12, 11, 10, 9, 8 de la mañana. Muy bien, chicos, aquellos que han respondido. ¿Listo, chicos? Entonces, esto es una referencia para que ustedes puedan ver cuándo las horas aumentan y disminuyen. Finalmente, ¿qué va a pasar? Miren lo que está sucediendo. Vas a llegar al meridiano de 180 por los dos hemisferios. Acá, este y oeste. Finalmente, llegas al de 180. ¿Y qué cosa es el de 180? Finalmente, vas a encontrar el siguiente gráfico que acá te acabo de mostrar. Este de acá, de 180. Entonces, chicos, si estamos en Perú, ¿ya? Si estamos en Perú y nos vamos a Japón, tendríamos que hacer esto. En Japón, esta isla, bueno, es un conjunto de islas que es un archipiélago, Japón, finalmente, fíjense, ¿las horas van a aumentar o van a disminuir? Van a aumentar porque en Japón ya están más horas, incluso más cerca de la línea de 180. ¿Ya? Entonces, este meridiano de 180 te va a mostrar el cambio de fecha. ¿Qué día estamos hoy, chicos? Hoy día es domingo. ¿Ya? Hoy día es domingo. Hoy día es domingo. ¿Japón está en domingo? No, ellos ya están entrando ¿a dónde? Ellos ya no están domingo. Ellos ya están entrando al lunes. O sea, tú al cruzar este meridiano de 180, fíjense, drásticamente cambia simplemente la hora y la fecha. ¿Ya? Cambio de fecha, cambio de día, también, ¿no? Necesariamente. Entonces, profesora, entonces, así es. Jóvenes, miren, acá ha sido tu cumpleaños domingo en este sector del Pacífico donde estamos hablando de la Polinesia, por ejemplo. Cruzas al otro sector donde está América y vuelve a ser domingo. Fíjense, ¿ya? Entonces, tú puedes generar ese cambio y saber el cambio de fecha que se produce a partir de este meridiano de 180. Este es el único lugar del planeta donde tú puedes cruzar este meridiano y celebrar tu cumpleaños dos veces en un año. ¿Ya? Dos veces en un año. Tu cumpleaños ha sido un domingo, has estado en la Polinesia, cruzas al otro sector en América, es domingo, otra vez tu cumpleaños. Profesora, ¿puedo rectificar los errores? También, si es que puedes. Bueno, si es que puedes. Y es por eso que en estas zonas donde hay superficie de tierra, es un convenio ya internacional, esta línea de 180 debería ser una curvatura igual que en Meridiano y Greenwich. ¿Por qué tiene esta sinuosidad? Simplemente porque no debe tocar superficie, en este caso, terrestre para evitar las situaciones de cambio de fecha drástica. Imagínense una isla en este sector que cruza el Meridiano de 180, por un lado es domingo y por el otro lado lunes. Yo me imagino, ¿no? La gente cruza para acá, cruza para el otro lado y un, pues, volondrón. Para evitar esas cosas que se ha hecho que esta línea no cruza superficie, en este caso, de tierra. Ya se da de esa manera. Muy bien, chicos, y no olvidemos que las líneas imaginarias también, en este sentido, generan recorrer continentes en los cuales han venido en preguntas de examen. Por ejemplo, hablamos del Ecuador terrestre. ¿Qué continentes recorre el Ecuador terrestre, ¿no? Atraviesa esta línea importante, América del Sur, África, Asia y Oceanía. Meridiano de Greenwich, esto debido al observatorio de Greenwich en Inglaterra, ¿no? Entonces, pasa por Europa, pasa por África y finalmente la Antártida. Tiene el trópico de qué, trópico de Cáncer, ¿ya? América del Norte, tenemos África y Asia. Y también tenemos el trópico de Capricornio, América del Sur, tenemos África y Oceanía. Fíjense que África cuántas líneas imaginarias en este caso lo recorre, ¿ya? Eso es para dar un ejemplo. Y por último, terminamos con las coordenadas geográficas. Chicos, las coordenadas nos permiten medir, localizar de manera exacta cualquier punto en la Tierra con dos sistemas angulares, latitud y longitud, ¿ya? Entonces, cualquier punto ubicado en la Tierra lo ubicamos a través de estas situaciones angulares. Ahora, por ejemplo, la ciudad de Lima se localiza a 12 grados en minutos y en segundos, fíjense, de latitud sur y 77 grados 0,3 minutos 20 segundos longitud oeste. La latitud, tu referencia, ¿quién va a ser? El Ecuador, ¿ya? Cualquier punto con referencia al Ecuador es la latitud. Por lo tanto, ¿qué hemisferios vas a manejar? Norte y sur. La longitud, ¿quién va a ser tu sistema de referencia? El meridiano de base o el meridiano de Greenwich. Entonces, acá vas a tener dos hemisferios, este y oeste. Entonces, vamos a también acá dar un ejemplo rapidito donde vamos a ver, con esto terminamos la parte de geografía, vamos a ver, por ejemplo, cómo es que nosotros ubicamos estas coordenadas geográficas. Por ejemplo, latitud, ¿qué cosa es? Mi referencia es el Ecuador, dos hemisferios que hay que manejar. Chicos, a ti te dicen norte, ya sabes qué es latitud, porque hablarte de norte, te están diciendo que tu referencia es el Ecuador. Va de 0 a 90 grados, no vayas a decir que hay latitud de 180 grados, 0 a 90. Longitud, la referencia es el meridiano de Greenwich o de base, va de 0 a 180 y los hemisferios es este y oeste. Por ejemplo, voy a ubicar el punto A, la coordenada del punto A, ya quiero ubicar la coordenada del punto A, entonces trazo los sistemas angulares, ¿cuáles van a ser estos sistemas angulares? Primero, la latitud, por lo tanto, esta línea horizontal que vale 0 grados va a ser el Ecuador, entonces, cualquier punto que tenga como referencia el Ecuador va a ser ubicado de esa manera, entonces, ¿qué estoy trazando acá? fíjense, una perpendicular con respecto al Ecuador. ¿Cuánto mide A, chicos, con respecto a la línea ecuatorial? Mide 30 grados. Ahora, esto vendría a ser la latitud, pero no olvides el hemisferio, se ubica en el hemisferio norte. Ahora, con respecto a la longitud, mi referencia ¿quién es? El meridiano de Greenwich, que es esta línea perpendicular, ya no es horizontal como era el Ecuador, acá es perpendicular, por lo tanto, trazo una línea y va a ser horizontal, finalmente, la que llega al punto A. Estos dos elementos que se juntan están generando este sistema angular para ubicar la coordenada del punto A. ¿Cuánto vale? Finalmente, ya la longitud de A vale 50 grados. ¿Quiénes fijan valores de longitud? Los meridianos parten de Greenwich, 10, 20, 30, 40, 50, hasta 180, ¿no? Por los dos hemisferios. Y finalmente, el punto A parte de 10, en este caso, con respecto a lo que es la latitud, hasta 90 grados. Entonces, respuesta, ¿cuál sería la coordenada geográfica del punto A? ¿No? Empezamos. ¿Cuánto vale la latitud? Vale 30 grados, ¿ya? 30 grados, latitud, en este caso, ¿ya? Tenemos ahí latitud norte, ¿ya? Y seguimos, ¿ya? Y tenemos ahí, ¿y cuánto es la longitud? La longitud abarca de lo que vendría a ser 50 grados, ¿ya? 50 grados, no te olvides poner los hemisferios siempre, longitud, en este caso, tenemos ahí longitud este. Este sería la coordenada geográfica como una referencia, chicos, porque en su mayoría están viniendo, sabemos que es grados, minutos y segundos, ¿ya? Muy bien, chicos, háganme la coordenada geográfica del punto B para terminar esta parte. Coordenada geográfica del punto B. ¿Cuál sería? A ver, los leo. Coordenada geográfica del punto B. ¿Cuál sería la respuesta primero? La latitud, por favor. ¿Cuál sería la respuesta B? Coordenada geográfica del punto, todo, ¿ah? Me tienen que poner latitud y longitud, coordenada geográfica del punto B. Entonces, pones B, dos puntos, ¿cuánto vale B? En latitud. Pone primero los grados, ¿ya? ¿Cuánto sería? Vamos a ver, ahí está, 60 grados, latitud sur, y 40 grados, longitud este. Perfecto, muy bien. Chicos, el punto C, rapidito, punto C, coordenada geográfica del punto C. Coordenada geográfica del punto C. ¿Cuánto vale C? ¿Y en qué hemisferio se encuentra C? A ver, ¿cuánto vale C? A ver, todo completo, chicos. ¿Ya? Primero los grados, no se escriben los hemisferios, primero los grados. 60 grados, latitud norte, ¿ya? Y 10 grados, longitud oeste. Muy bien. ¿Ya? 60 grados, latitud norte, acá está, paralelos, fijan valores de latitud, 60 grados y 10 grados, longitud oeste. Muy bien, Carlos, Abigail, y Anaís, por ahí, Cristian, Claudia, muy bien. Vamos, punto C, punto D, chicos, con esto terminamos. El D, ¿cuál es la coordenada geográfica del punto D? A ver, coordenada geográfica del punto D. Primero los grados, luego los hemisferios. ¿Ya? Primero los grados. Y si tú me pones 40, yo no sé si es norte o sur. O sea, si tú me pones solo 40 y no me pones hemisferio, yo no sé si es longitud o latitud. Por eso es importante la orientación. 40 grados, latitud sur y 60 grados, longitud oeste. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Ahí están completando los demás. Muy bien, chicos, esto sería la parte, en este caso, última, ¿ya? Para pasar a educación cívica. Nos vamos, ahora sí, a las preguntas, ¿ya? A las preguntas, por favor. Primera pregunta, primera pregunta, Abigail, ¿qué pasó? Vamos, primera pregunta, dicen, una salida de campo en la Reserva Nacional de Lomas de la Chay, un grupo de estudiantes de la Escuela Profesional de Geografía escucha atentamente la explicación del profesor sobre la relación que existe en este oasis de neblinas, o sea, ha llegado a las Lomas de la Chay, que nace por la humedad que transportan los vientos provenientes del mar y 146 especies de plantas silvestres y 60 especies de aves que se pueden identificar en los meses de invierno. de la explicación del profesor se infiere que el análisis de la reserva pone en evidencia que se ha utilizado, qué cosas se ha utilizado, chicos, acá finalmente, porque se está dando en esta intervención, investigación, ¿ya? un conjunto en este caso de interrelaciones, ¿ya? Relaciones que se han dado, conexiones, ¿no? Entre estos elementos que finalmente han conformado lo que es esta loma. Entonces, la respuesta vendría a ser la clave C, el enfoque sistémico. No podría ser el enfoque determinista porque el enfoque determinista está hablando en este caso de un determinado motivo que genera un fenómeno, nada más, ¿ya? En cambio, la teoría cuantitativa, como yo les mencioné, esta teoría busca recolectar datos para analizar, en este caso, y dar a conocer algo, nada más. Y el método positivista, sobre todo, busca, más que nada, causa-efecto, nada más, ¿no? Y acá incluso te están hablando ya de muchas relaciones, interrelaciones, porque se forman las lomas, que generan flora, fauna, ¿no? Una gran diversidad. Clave C, ¿ya? Un ratito, Abigail, al final me dices cuál, ¿ya? Ejercicio número 2, tienes ahí, para facilitar la localización espacial y el estudio de nuestro planeta, se han creado las llamadas líneas imaginarias, entre ellas encontramos a las que son transversales a los meridianos. Entonces, si son transversales a los meridianos, ¿qué líneas imaginarias son estas? Son los para paralelos, ¿ya? Son los paralelos. O sea, te están preguntando de los paralelos. Identifique las afirmaciones correctas, ¿cuáles serían las correctas? O sea, los paralelos son líneas imaginarias con mención, son círculos máximos, o sea, un paralelos, un círculo máximo, ¿qué es el círculo máximo? Es el ecuador, ¿no? Entonces, eso sería incorrecto, ¿ya? Dice, representan una vuelta completa a la superficie, sí, ¿no? Claro, porque el trazo es alrededor de la tierra, ¿no? Eso es verdadero. ¿Disminuyen de diámetro cuando van acercándose a los poles? Sí, también, ¿no? Uno, dos y tres, hasta ahí, verdadero. Se utilizan para determinar longitudes, ¿los paralelos establecen longitud? No, latitud, ¿ya? La clave, ¿cuál sería, chicos? La clave sería la clave C, muy bien, ¿ya? A ver, vamos al ejercicio número 3, te estaba hablando de observar esta imagen, chicos, me gustaría que esto lo hagan ustedes solos también, voy a dar la clave de frente, cualquier cosa, generen una pregunta luego, ¿ya? Vamos a tener la clave A, ¿ya? Clave A, ¿ya? La clave A, ¿ya? Acá tenemos ejercicio 3, la clave A, eso sí me gustaría que lo hagan solo, igual también el ejercicio 4, que sería, en este caso, la clave D, ¿ya? La clave D. Entonces, no sé si hay acá, a ver, a ver, nuevamente repito, las claves, uno, C de casa, dos, C de casa, tres, clave A de avión, y cuatro, clave D de dedo. Abigail, dime tú, ¿cuál sería la diapositiva que quieres que retroceda? Esta de acá, dime sí o no, rapidito Abigail, por favor, es la que me escribió, si estás ahí, dime sí, esta, esta de acá, ¿qué más? continúo solo esta, a ver, a ver, ya, esta, a ver, ¿cuál Jorge Luis? La mis, la cuatro, la pregunta cuatro, Jorge Luis, la pregunta cuatro, ya, la pregunta cuatro, esta de acá, me dicen cuando ya terminaron, por favor, ya, ok, ahora sí, pasamos a lo que es educación cívica, chicos, ya, vamos acá, el tema, vamos a desarrollar, hoy día nos toca ver lo que vendrían a ser los derechos humanos, conceptos, características, sobre todo derechos fundamentales de la persona, la constitución política del Perú, garantías constitucionales en el Perú, y finalmente la convención sobre los derechos de niños, chicos, escríbanme ustedes, ¿qué derecho conocen? ¿derechos humanos conocen ustedes? A ver, ¿derecho a qué? A la vida, ¿cómo que ninguno? ¿quién me escribió? ¿no? ¿ya? A la educación, a la hogar, a tener educación, educación, a la salud, a la vida, hay más derechos, hay un derecho que sí te gusta a ti, ¿no? Suena bastante, la libertad, eso de la libertad tiene varias acepciones, ¿no? Libertad a muchas cosas también, libre opinión, libre expresión, a la dignidad humana, como tal. Muy bien, Adriana. A ver, a la igualdad, y todos somos iguales, debemos ser tratados iguales en la misma situación, sobre todo ante las leyes, ¿no? Es la última marcha, Jonathan, muy, muy observador. Profesora, es la ciudad de Lima, el 12 de noviembre del 2020. Bueno, acá, a la religión, la integridad física. Muy bien, muchas gracias. Uy, este salón se pasó. Miren, cuando hablamos de derechos humanos, bueno, ahí se está mostrando un gráfico donde ustedes han visto qué es lo que pasó en nuestro país, la participación sobre todo de los jóvenes en generar protestas. Profesora, yo tengo derecho a salir a protestar en las calles, sí, tienes derecho a eso, ya, habla de la libertad de expresión, habla de la libertad cuando se ha transgredido una situación, en este caso, que no te compete a ti, tú tienes derecho a la protesta, ¿no? Ay, Jonathan, estuviste ahí, guau. A ver, mis respetos a todos estos jóvenes, de verdad, que, bueno, yo de verdad, tengo que ser sincera, ya, pues de alguna u otra manera decía, no hay esperanza en este país, los jóvenes están inmersos en otra situación, para mí, de repente, no era, de repente, te tocaba conmigo en un, si no hubiera habido esta pandemia, te hubiera tocado conmigo en un salón presencial, y a muchos de mis alumnos, les he dicho cara a cara, ¿no? Lo que no me gustaba y que sí me gustaba, y me cuestionaban, ay, profesores, bueno, pero después de esto, chicos, mi respeto profundo a cada uno de ustedes, mi concepción ha cambiado, y creo que hay esperanza todavía en este país, todavía podemos generar cambios en este país, habrá mejoras en este país, estoy segura que sí, veo jóvenes con muchas, muchas ganas de superación, jóvenes que quieren cambiar la situación, y de verdad que, mi respeto, han sido denominados, pues como han sido denominados ustedes, por el presidente Sagasti, que pues está reemplazando al presidente Vizcarra, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ustedes, a ver, díganme ustedes, ustedes lo deben conocer, pues la generación del Bicentenario, ¿ya? Esto es para la historia, chicos, ustedes han quedado ya en la historia, ¿no? Los jóvenes como ustedes, ustedes a sus nietitos, van a estar contando justamente lo que aconteció en esta situación en el país, increíble, en menos de una semana, se actuaron a un presidente de la, bueno, disque presidente que se generó a nombrarse, ¿ya? Entonces, increíble, chicos, esto nunca se ha visto en la historia del Perú, ojo, ¿no? Hay que preguntar al profesor de historia también, ¿ya? Profesor increíble, así es, mi respeto a todos, chicos, hemos ejercido un derecho que nos corresponde, algo que tú no estás de acuerdo, tú tienes derecho a generar, tienes derecho a la insurgencia, lo dice la Constitución Política del Perú, y de manera pacífica, ¿no? Sobre todo, lo puedes hacer, ¿ya? Ahora, miren, vamos a empezar, esto es un arma de doble filo, lo llamo así, los derechos humanos, porque lamentablemente estos derechos humanos son conocidos por más, por las personas del otro lado, que transgreden normas, leyes, ¿no? Y derechos hacia otras personas, y las que de repente vivimos, entre comillas, tranquilos, y no queremos tener problemas con nadie, no conocemos nuestros derechos, algo que tú no conoces, no lo haces valer, y no lo haces respetar, ¿ya? Es importante, sobre todo, conocer qué cosa es lo que vas a hacer, a proteger. Mira lo que te dice la ONU, bien bonito, ¿no? Del año 2015, dice, son garantías esenciales, o sea, los derechos humanos, de la que goza toda persona, para que podamos vivir como seres humanos. sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras cualidades, nuestra inteligencia, talento, y nuestra espiritualidad. Importante, los derechos humanos son facultades humanas, propias, inherentes de todo ser humano, ¿ya? tenemos que respetar los derechos del otro. Si transgredes esos derechos, esa dignidad de esa persona, esa libertad de esa persona, estás generando trazar, estás cruzando un límite no permitido. Es importante esto, jóvenes. Por lo tanto, estos derechos humanos, lo adquieres cuando tú naces, ya lo adquieres cuando tú naces, y mueren, desaparecen, desaparecen, ya no hay más. Cuando tú mueres simplemente falleces, ¿ya? Entonces, es importante reconocer esto, sí, vamos a ver el sentido de todo esto. Las características, habla que son universales. ¿Por qué son universales? Porque son comunes a todas las personas, sin distinción. Profesora, yo tengo más derechos porque yo soy de Lima, soy capitalino, y el aguajún que vive en la selva, profesora, ese no, ese tiene menos derechos que yo. No, así sea un ladrón, así sea el ladrón que te ha robado el celular, ese ladrón que te ha robado el celular, también tiene los mismos derechos humanos que tú. Tiene derecho, sobre todo, algo fundamental, que es derecho a la vida, a la dignidad, ¿ya? Tú, tú por ser ladrón, no lo puedes humillar, no lo puedes dejar. Imagínense, esos son los derechos humanos. Por eso hablo de un arma de doble filo. Por eso que los policías, a veces, cuando generan esto de, de poner un orden, ¿ya? A veces, lamentablemente, ellos se rigen de, de una, de un mandato superior, pero cuando capturan a alguien, ¿no? Tienen que cuidar también la dignidad de la persona. Saben que puede haber incluso demanda cuando hay transgresiones de derechos fundamentales, ¿no? Y más aún, si es un delincuente extranjero, anda a ver, ellos conocen más sus derechos humanos que cualquier, cualquiera que nos, que de nosotros que está en el país, ¿no? Y los policías para salvaguardar también su seguridad como tal y no sean denunciados, graban cualquier situación para que no sean enjuiciados, procesados, etcétera. Entonces, son para todos, chicos, ¿ya? Son para todos. Profesora, ¿qué pasa en este caso con las personas que, por ejemplo, ahí dicen de los presos, profesor? Los presos han cometido delitos y si hay una sentencia de por medio, están cometiendo a, simplemente están purgando una pena y que tiene, se suspende simplemente sus derechos, no lo pierden. ¿Cuándo vuelven a tenerlo? Cuando salen de la cárcel, ¿ya? Es sentenciada a muerte. En el caso del Perú no puede pasar, pero en otros países puede pasar por el hecho que existe como la sentencia máxima, la pena de muerte. Estados Unidos establece como sentencia, en este caso, como sentencia máxima la pena de muerte, porque ellos no pertenecen a ninguna convención, nadie está detrás de ellos. Ellos ejercen, hay un derecho que se conoce como la libre autodeterminación de los pueblos. Cada uno puede ejercer y determinar lo que es bien para su jurisdicción, su estado y su población. Así como Argentina aprobó el derecho al aborto, que ellos lo pueden hacer modificando artículos de su constitución, y a pesar que protegen la vida, ¿ya? Lo pueden hacer. Cada uno es libre, ¿ya? En ese sentido, ¿ya? La venganza no tiene que ser comprobada, siempre y cuando haya, pues, situación donde hay transgresión hacia la persona, ¿ya? Necesariamente. Interdependiente. La vigencia de uno comporta la vigencia de los otros, sí. ¿Saben por qué es interdependiente? Porque imagínate, yo tengo derecho al trabajo, y de ese trabajo que yo recibo un sueldo, una remuneración, etcétera, depende la educación, depende la salud, la vivienda que tengo. El día que me voten, arbitrariamente mi trabajo, están agrediendo a un derecho mío, que es derecho al trabajo. No he cometido nada, y me han despedido arbitrariamente. Y vulneran mis otros derechos. No voy a tener para pagar la educación, la casa, la vivienda, etcétera. Entonces, por eso la interdependencia. Tú vulneras uno, vulneras los demás. ¿Por qué? Por la interdependencia. Respetas uno, respetas los demás. ¿Por qué? Por la interdependencia. Uno depende del otro. Indivisibles. Ninguno puede, en este caso, disfrutarse a costa de otros, sus derechos, o no pueden prescindirse de ninguno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la dignidad humana. Tú no vas a decir, profesora, quiero dividir mi dignidad. Eso no existe. O vas a permitir que otro se aproveche de ti. Ya, por eso habla de la condición de indivisibles. Inalienables. Ni la persona, ni el Estado, pueden enajenar o despojarte tus derechos. En ningún momento. Incluso si el Estado lo hace, vulnera tus derechos, hay organismos internacionales que te protegen. ¿Por qué? Porque el Estado peruano se ha adherido a ellos. Uno de ellos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos o el famoso Pacto de San José, donde puedes denunciar al Estado peruano también. Imprescriptibles. Chicos, no es que tú vas a decir, profesora, caducaron mis derechos, tengo que renovarlos. No existe. ¿Cuándo se acaban tus derechos? Cuando tú mueres. ¿Ya? No es que, profesora, tengo que renovarlos. Tampoco. No existe eso. Incondicionales. No están sujetos al alineamiento, profesora, tengo que presentar un documento para que se activen mis derechos. No. Incondicionales significa que tú puedes usarlos en el momento que tú desees expresarlos, decirlos, hacerlos valer, ¿ya? Porque están ahí para ti en esa situación, en cualquier situación. Inviolables. No pueden ser violados ni violentados. Tú, cuando eres encarcelado, incluso, no te pueden sacar, pues, una, que firmes algo que tú no estás de acuerdo, con golpes, agresiones. Eso no puede ser. Eso no tiene validez. Es simplemente, pues, ahí actúa una garantía constitucional, por ejemplo. Inherentes. Derivan de la naturaleza, sobre todo humana, ¿ya? Son propios, nuestros. O sea, nace con el ser, se establece con el ser humano, necesariamente. Muy bien. Vamos entonces, chicos. No es que apareció el hombre, y al aparecer el hombre, pues, aparecieron los derechos humanos. No fueron así. Esto hubo un proceso de evolución. Se clasificaron de muchas formas, hasta que llegaron esto de primera, segunda y tercera generación. Donde vamos a tener que, pues, ustedes saben esta fecha importante que ha acontecido en Europa, ¿no? Que marca el inicio de la edad contemporánea, mil siete, ocho, nueve. ¿Qué es lo que se dio en mil siete, ocho, nueve en Francia? La Revolución Francesa, ¿ya? ¿Eso qué significa? Significa que la Revolución Francesa marca un precedente del inicio de un documento que se emite, porque la Revolución Francesa tiene algo muy importante, un documento que emitió la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadanos, ¿ya? Eso significa derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho a la libertad. Increíble, cuando se vivía un sistema de monarquía absolutista, se emita este tipo de declaración que causó, pues, una revolución total en el mundo, que influenció, sí, mucho, también. Entonces, es por eso que a partir de ahí hablamos de la naciente de los derechos, de los derechos civiles y políticos, o también conocidos como individuales, que son para ti, derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de opinión, conciencia y de religión, a la nacionalidad, elegirse de elegido y a la propiedad. Estos son en la primera generación, ¿ya? Profesora, mis incondicionales, incondicionales, mira, como te referí acá, habla de acá, acá, ¿qué te está hablando? Sujetos, alineamientos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos. Chicos, ¿eso qué significa? Que están sujetos, no están sujetos a ningún lineamiento, ¿ya? Los derechos no están sujetos a algo que tengas que hacer tú para que sean válidos. Incondicionales, no sé si a ti te han dicho alguna vez que eres incondicional, espero que no, ¿no? Que siempre estás ahí cada vez que quieran hacer uso de él, ¿no? Entonces, los derechos son parte de ti y los haces valer en el momento que tú desees. A eso se refiere, ¿ya? Cuando hablamos de inconstitucional, y en este caso incondicionales. Vamos a la segunda generación, ¿qué pasó en el siglo XIX? Chicos, revolución industrial. La revolución industrial trajo como consecuencia esto de la explotación de obreros, trabajadores, el proletariado, etcétera, y generó muchas, muchas protestas de derechos, ¿no? Hubo la marcha, esto, la protesta para el trabajo de las ocho horas laborales, etcétera, y trajo como consecuencia, ¿ya? En la naciente de nuevos derechos. Ya habían nacido los derechos civiles y políticos, ahora vienen los colectivos, que son los económicos, sociales y culturales. Derecho al trabajo, a la seguridad, un salario justo, al derecho a la huelga, a la sindicalización, a la educación. Y, finalmente, en la tercera generación, vamos a tener, en el siglo XX, chicos, derecho a esto después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, viene, a través de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, se establece emitir una declaratoria, ¿verdad?, hacia el mundo, generando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, donde se protege a todo ser humano que existe en esta tierra, en este planeta llamado tierra, donde se protege la dignidad de las personas. Y es por eso que a partir de acá están naciendo los derechos de los pueblos, los derechos a la solidaridad, o también llamados derechos colectivos. O sea, esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿qué va a traer y qué involucra lo que ya se había emitido en una primera generación, segunda generación, se emite en esta Declaración Universal? Derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y por lo tanto, también se añade estos derechos, derecho a la paz, a la libre determinación de los pueblos, a un medio ambiente sano, al patrimonio común de la humanidad. Entonces, todo esto involucrado en una tercera generación. Vamos a tener acá, ¿sabías que un conjunto de derechos va tomando forma en el siglo XXI? Hoy en día, chicos, se está hablando de una cuarta generación. Estamos hablando del derecho a la sociedad de la información en condiciones de igualdad, el uso del espectro radioeléctrico, la autodeterminación informativa, la seguridad digital, la libre expresión de los medios informáticos. ya dicen que esto, esto se habla, pero no se ha establecido todavía, ¿ya? Entonces, dicen que ya tenemos una cuarta generación, pero todavía no estamos dentro de este, en este caso, validando esta cuarta generación. Se está hablando, eso sí. Chicos, manejamos la constitución política del Perú, por favor, ¿ya? Entonces, los temas que vamos a realizar en educación cívica están guiados más en la constitución política del Perú. Artículo 1, de la constitución, título, en este caso, inciso 1, hablamos de la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Cada vez que te hablan de dignidad, se están hablando de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Dignidad, el valor y el derecho innato de toda persona que tiene y nadie debe quitarte tu dignidad nunca, nadie debe perderla. Los derechos personalísimos, ¿cuáles son? A la vida, la identidad, la integridad moral, psíquica, física, etcétera. Derecho a la igualdad ante la ley. Bueno, en nuestro país debería cumplirse, ¿no? Porque tu apellido es Benavides Billingur, ¿no? No puedes tener, pues, la misma sanción que otra persona también que ha cometido el mismo delito que tú. Se supone que no debe haber discriminación por ningún motivo ante la ley, ¿ya? origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, en ningún sentido. Ahora, te habla de derechos a la libertad individual, habla del derecho de elegir el lugar donde tú quieras vivir, transitar por el territorio nacional, nadie te puede decir, tú no puedes transitar por acá, a salir del territorio nacional y entrarle en él. Ojo, tú vienes fuera, entras, quieres entrar al Perú, nadie te puede detener en el aeropuerto, salvo que hayas cometido un delito que está ahí, ¿no? Y te generen detener, eso es distinto, ¿ya? Pero si no hay nada, nadie te puede impedir que tú ingreses a tu país, si lo impiden, están transgrediendo un derecho fundamental establecido en la Constitución Política del Perú, salvo excepciones en pandemia o epidemia, lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Hoy te restringen el ingreso, acaban de emitir un decreto supremo, por ejemplo, donde todo peruano, extranjero, lo que sea, que ingrese al Perú, sobre todo peruano, tiene que presentar una prueba, tiene que generar cuarentena, etcétera, etcétera, ¿no? Hay ciertas reacciones, pero de todas maneras ingresos, ¿ya? Tienes derecho a reunirte pacíficamente, asociarte, chicos, a la inviolabilidad del domicilio, nadie puede entrar en tu domicilio, salvo en estado de emergencia, en estado de emergencia se suspende este derecho, ya se suspende, no es que se erradica, se suspende, ¿no? Donde, cuando no existe estado de emergencia y en la, nadie puede ingresar, profesora, pero el presidente quiere ingresar, si tú le das permiso, que ingrese, pero si no, no puede ingresar, ya, ni la policía, no, salvo orden judicial, si hay una orden judicial, puede ingresar, este es su casa, pase usted, pero si no, no, ¿ya? Menos en toque de queda, pues no, ahí la inviolabilidad del domicilio, en caso de emergencia se suspende eso, hay que cuidar eso. Tienes derecho, vamos a obviar estos, los de espiritual económica, fíjense, todos somos inocentes hasta que se compruebe lo contrario, es por eso que cuando emiten los medios de comunicación dicen presunto violador, presunto delincuente, no pueden decir delincuente, porque todos somos inocentes, se presume la inocencia, ¿ya? Y hay un proceso judicial que lo va a determinar posteriormente, y no hay la demanda al medio de comunicación, ¿ah? Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que en ella prohíbe, tenemos que acatar la ley en todo sentido, y si no existe ley que sancione, se establece la interpretación, de todas maneras, pero hay sanción, si has transgredido algo. Nadie puede ser incomunicado si no en caso indispensable de esclarecimiento de un delito, eso sí, ya asúmelo, si hay un delito de por medio, estás involucrado, ahí sí te incomunican totalmente. No hay prisión por deudas, ¿ya? Profesora, me sacó un préstamo, sí, pero hay embargo de bienes, si has puesto el domicilio de tu mamá, ya sabes a dónde van a embargar si es que no pagas la deuda, pero no hay prisión por deudas, salvo deuda alimentaria, ¿ya? Hay cuidado con esto porque muchos están presos por esta situación. En el caso de herencia es cierto que tus hijos deben recibir una parte obligatoriamente, sí, los hijos se heredan de manera obligatoria, tanto la esposa como los hijos heredan, y nadie te puede quitar esa herencia. Garantías constitucionales, chicos, esto en el artículo 200 de la Constitución Política del Perú describe las siguientes garantías. Las garantías sirven para proteger estos derechos fundamentales que han sido trasgredidos por las personas o autoridades. Miren, jóvenes, acción de amparo, acción de habeas data, ¿ya? Estos tres, ¿qué protegen? Protegen a la persona, eso sí lo voy a escribir, ¿ya? Esto protegen a la persona directamente. Acción popular, acción de cumplimiento y acción de, en este caso, tenemos acá de inconstitucionalidad. Estos, ¿qué protegen? Protegen, en este caso, las normas, cuando se transgreden normas o leyes, ¿ya? O la Constitución, ¿ya? Cuando se transgreden, vamos a poner acá, se transgreden normas. O sea, esto es más legal, ¿no? Cuando se emite algo en contra de la Constitución, cuando se emite algo en contra de una ley, cuando se emite algo en contra de un reglamento, se presenta una acción popular, acción de cumplimiento, acción de inconstitucionalidad. Esto no van a personas, sino a normas. Y personas, o sea, cuando a ti te han vulnerado un derecho, puedes presentar una acción de amparo, acción de habeas corpus o acción de habeas data. ¿Ya? Ahora, debes ahí las garantías constitucionales, por ejemplo, habemos corpus, habias corpus, habemos cuerpo, cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o derechos constitucionales conexos. Jóvenes, lo más común cuando hablamos de acción de habeas corpus es cuando se vulnera tu libertad individual, ya sea de persona o autoridad que lo haga en contra tuya. Entonces, cuando te secuestran, cuando te detienen de manera arbitraria. profesora, llevo una semana detenido, profesora, ¿has cometido un delito? No, profesora, no sé qué hacer, profesora. Oye, no más de 48 horas, por eso debes saber cuando alguien te detiene, policía te detiene, hay una detención de por medio, mira la hora. Lo primero que tienes que hacer es fijar la hora que te están deteniendo, porque pasado 48 horas presentas un habeas corpus y estás fuera si no te han presentado nada, porque están vulnerando un derecho fundamental tuyo. Todo San Marquino debe conocer eso, ojo. Ahora, eso significa, ¿no? Eso significa que cuando se amenaza la libertad individual de las personas, está relacionado, por ejemplo, a la libertad de conciencia, de creencia, cuando se tragre de eso, puedes presentar este habeas corpus, ¿ya? No ser detenido por deudas, salvo casos de obligaciones alimentarias, también puedes presentar un habeas corpus. El de los nacionales o extranjeros residentes de ingresar o transitar o salir del territorio nacional, salvo un mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería o de sanidad. Ustedes saben que muchos venezolanos que quisieron ingresar al país, ya presentaron un habeas corpus para poder hacerlo, porque el presidente Vizcarra dijo solamente ingresan aquellos que tienen pasaporte. Ellos ya estaban en la frontera y solicitaron a través de un habeas corpus generar el libre ingreso al país, como en este caso extranjeros, ¿no? ¿Para qué? Para salvaguardar su vida, su integridad, ¿no? Generando, pues, esta situación que ellos respondían a no poder regresar a su país y se les permitió el ingreso. ¿Ya? También funciona el habeas corpus en ese sentido. A no, al no ser violentado para no, para, en caso de obtener declaraciones, cuando esto pasa, puedes presentar un habeas corpus y sales libre y esa declaración que tú has hecho no tiene validez. O te han detenido, ¿ah? Tienes sentencia, tú eres un, ya que ha transgredido la norma ahí, ¿no? Te están ahí mientras dura tu juicio, ¿no? Te han encarcelado, tienes esto de pena transitoria y de pronto, pues, hay presos que te están agrediendo y peligra tu vida. Presentas un habeas corpus y el proceso judicial lo llevas en tu caso. O sea, tu detención en tu caso. Es poderosa el habeas corpus, chicos, y todos nosotros deberíamos saber escribir un habeas corpus igual que escribir en este caso redactar una solicitud que nos enseñan en el colegio, ¿verdad? En la universidad. Deberíamos saber redactar un habeas corpus que porque lo puedes escribir a mano y presentar. Cuando estás detenido hay transgresiones de tu libertad en todo sentido presentar y es aplicable. Acción de amparo, chicos, va relacionado sobre todo cuando un habeas corpus no protege la condición de libertad, bueno, y un habeas data lo que protege es la información, ¿no? El derecho a la información que no se te arreda a tu intimidad, ¿no? Dice ahí, cuando se vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la condición, excepto los que no son protegidos por los de habeas corpus y habeas data. De frente, una acción de amparo, chicos, la acción de amparo detiene todo proceso, detiene todo proceso. Entonces, inviolabilidad del domicilio, cuando ingresan a tu domicilio de manera arbitraria presentas una acción de amparo, la libertad de prensa, de información, comunicación que se te ha retenido, no permiten que los medios publiquen esa acción de amparo, reunión, asociación, libertad de trabajo, sindicalización, derecho a la propiedad, derecho a la herencia, te están quitando tu herencia, acción de amparo, te están quitando una propiedad que es tu acción de amparo, ¿ya? Entonces, todo eso lo contempla una acción de amparo. Ahora, viene lo que es la acción de habeas data, chicos, es cuando se solicita la información más que nada una entidad pública, todos tenemos derecho a recibir la información de una entidad pública, esta es la entidad pública que no quiere emitir una información que es válida para nosotros, que no la, no nos da, ¿no? Y simplemente acá podemos presentar un habeas data, ¿ya? Ahora, esa información no puede transgredir la intimidad de otra persona o la seguridad nacional del país. Si solamente te involucra a ti y no te da esa información que tú solicitas, presentas un habeas data porque no te la está dando. Por ejemplo, profesora, yo quiero hace rato mi récord de notas en San Marcos, profesora, y no me lo dan, ya llevo como dos meses, necesito para llevar esto a mis estudios superiores, etcétera. Un habeas data, o sea, estás solicitando una información que no te está dando, has pagado lo que te han pedido y finalmente no te dan, presentas un habeas data a esta institución pública, quiere decir del Estado y te tiene que brindar esa información. Tú no vas a, tú no vas a, puedes ir al Ministerio de Defensa y decir, quiero saber cuántos misiles, cuántos tanques tiene el Perú. Ese tipo de información no te la van a dar porque transgrede la seguridad nacional. O también cuando los servicios informáticos computarizados, públicos o privados, no suministren información que afecte la intimidad personal y familiar. Chicos, un banco, no es, por ejemplo, un banco que maneja tus cuentas no tiene por qué dar información a otra persona y lo hace, presentas un habeas data. Un banco que te ha puesto un infocor y eres deudor cuando tú no debes a nadie y tú te ha dado una mala información, presentas un habeas data que rectifique esa información, por ejemplo. Acción de cumplimiento, chicos, es cuando es, más que nada, un funcionario, ya, no quiere acatar o una autoridad, no quiere acatar una norma legal. O sea, esta acción es para que cumpla esa autoridad, ¿no? Entonces, ahí se está reclamando que se genere a cumplir algo que existe mediante ley. Me han votado del trabajo, lo he recuperado, he regresado con una resolución para que me devuelvan el trabajo y simplemente esta persona, esta autoridad, no me quiere reponer el trabajo, pero existe una resolución de por medio. ¿Qué hago? Presento una acción de cumplimiento para que se haga valer, ¿no? Lo que yo he obtenido, recuperar mi trabajo, ¿no? Para eso sirve la acción de cumplimiento, para que se haga cumplir las normas y las leyes que una autoridad no quiere acatar, ¿ya? Acción de inconstitucionalidad. ¿A quién se transgrede a la Constitución? ¿Cómo? De forma y de fondo, ¿ya? ¿Y quiénes transgreden a la Constitución? Finalmente, jóvenes, estas normas, por ejemplo, decretos legislativos que lo emite el presidente, o sea, el Poder Ejecutivo, decretos de urgencia, el Ejecutivo, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de ordenanza general, específicamente estas normas, ¿ya? Cuando se emite esto, ¿ya? Y transgrede a la Constitución, se presenta una acción de inconstitucionalidad. Todas las garantías se presentan en el Poder Judicial, exceptuando esta que se presenta en el Tribunal Constitucional. Profesora, yo quiero presentar una acción de inconstitucionalidad. Tú no. Necesitas cinco mil firmas. Lo puede hacer el presidente de la República, el defensor del pueblo, el fiscal de la nación, los gobernadores regionales. Lo pueden hacer ellos, ¿ya? como autoridades del Estado, pero personas como nosotros, naturales, no. Tendríamos que tener cinco mil firmas. Entonces, el Poder Ejecutivo emite un decreto legislativo, un decreto de urgencia que traje de la Constitución, presentamos una acción de inconstitucionalidad. Una ordenanza municipal, ¿quién lo emite? Los municipios. Por ejemplo, una ordenanza que hubo en la época de los ochenta, en la época del terrorismo, donde decía que solamente en Miraflores podían transitar los que son de Miraflores hasta las ocho, hasta a partir de las ocho de la noche. Después de ahí, los demás de otros distritos, por favor, abstenerse. Entonces, esto era inconstitucional. ¿Por qué? Porque iba en contra de un derecho fundamental que es el libre tránsito. ¿Ya? Acción popular, chicos, se presenta, ya, ahí sí tú puedes presentar esto, acción popular de manera personal, ¿no? Contra normas de menor jerarquía, no como estas que vimos anteriormente que estas son de alta jerarquía, son de los poderes del Estado o gobiernos, en este caso, regionales o municipales. Estas son de menor jerarquía, que transgreden a la constitución o a las leyes, y tú lo puedes presentar de manera personal o también grupal, ¿ya? Entonces, miren, reglamentos que te dicen que vas ahora a venir vestido de tal manera, ¿no? Y que va en contra de tu dignidad, por ejemplo. Puedes presentar una acción popular. Normas administrativas, ¿no? O que no se cumplen. Por ejemplo, te han dicho que te van a aumentar el sueldo progresivamente y no hay aumento nunca. Acción popular para que se cumpla esta norma administrativa, ¿ya? O resoluciones o decretos de carácter general que vayan en contra de una ley que se ha emitido o la constitución. Esto sí se hace de manera personal, ¿no? Una persona natural lo puede hacer a través del poder judicial, ¿ya? Muy bien, chicos. Y por último, acá la Convención sobre los Derechos del Niño, esto establecido en la Asamblea General de la ONU, el 20 de Nobremio de 1989, que contempla proteger a todo ser humano menor de 18 años. No sé si todavía están en la convención ustedes, chicos. Ojo, no se metan con menores de edad, ¿ya? El Perú se ha adherido a esta herramienta jurídica para proteger a todo menor de edad, niño o adolescente. Por si acaso, ¿ya? Esto significa que si tú te metes con un menor de edad, las sanciones son drásticas. No cometamos esa situación. ¿Qué se protege del niño? Adolescente, la no discriminación en ningún sentido, ¿ya? Por el aspecto físico que pueda tener, el aspecto económico que pueda tener el niño, el interés superior del niño. A mí no me importa si yo soy un juez, ¿ya? Si su papá es multimillonario, si su mamá es la más pobrecita, no me importa. A mí me va a interesar dónde va a ser feliz ese niño. Se mira el interés superior del niño en todo momento, ¿ya? La participación del niño que se le escucha, no es que se le va a hacer caso en todo lo que diga, se le escucha la opinión que tiene el niño, ¿no? como opina. El derecho a la vida y la supervivencia y el desarrollo, a vivir y desarrollarse en un medio adecuado, en una familia, una vivienda, que tenga las condiciones básicas para su desarrollo. Eso es importante. Profesora, ¿qué pasa con esos menores de edad que cometen delitos? Escúchame esto, a ti te detienen, si tú eres menor de edad, lo primero que tienes que decir es, soy menor de edad, ¿ya? Porque tú no cometes delitos, tú cometes faltas, nada más. Tú no vas a un, a un, a un, en este caso, un recinto penitenciario, tú vas a una correccional, ¿ya? Tú vas a una, te corrigen nada más hasta que cumplas la mayoría de edad. Salvo que hayas cometido un delito y ahí continúa, tú en este caso, pues, tu currículum para ahí te sigan sentenciando. Pero, finalmente, jóvenes, los menores de edad no cometen delitos. Por eso, hay esos que asesinan los niños sicarios, profesora, ese es el problema del Estado peruano, no sabe qué hacer con sus niños sicarios, ¿ya? Porque estos tienen 16, 17 años y han asesinado personas y dicen que hay que juzgarlos como mayores de edad porque quieren cambiar la jurisdicción, las leyes en el Perú, pero ¿quién se les viene encima al Perú si hace eso? La convención. O sea, el Estado peruano está amarrado de las manos, no sabe qué hacer con sus niños sicarios. Todos los menores de edad no cometen delitos, cometen faltas, ¿ya? Cometen faltas. Por eso me dicen a un menor pueden esto para comentar delitos, pues, así es, ¿ya? Entonces, ahí, chicos, a tener en cuenta eso, todavía estamos amarrados esto con los, en este caso, las situaciones. Terminamos jóvenes, nos vamos, nos pasamos un ratito, nos estamos viendo la otra semana, no se olviden, tienen también el multichat para poder generar sus consultas en algunos casos o también la otra semana que nos vemos. Vamos, pregunta número uno, ejercicio clave, sobre todo ahí, clave de, profesora, después de los 18 años ¿me pueden seguir manteniendo? Sí, siempre y cuando se contemple que tú estás siguiendo estudios superiores, pídele pensión a tu padre que tiene que darte, es obligatorio incluso hasta los 28 años. Felicidades, ya, algunos que pueden. Vamos, pregunta número dos, tenemos ahí la clave C de casa, ya, relacionamos esto, pregunta número tres, tenemos ahí, facilito acá, clave B, acción de cumplimiento y pregunta número cuatro, la clave A, ya, la clave A. Entonces, ahí están las claves, chicos, referentes a esta semana. Tenemos uno, clave B, dos, clave C, tres, clave B y cuatro, clave A. Nos vemos la otra semana, ya me están llamando la atención, me pasé un poquito, ya, chicos, sigan estudiando, seguimos viendo la semana dos, vamos a ver cartografía y nos estamos viendo la siguiente semana. Buenas noches y inician bien su semana, buen año para ustedes, deseo de todo corazón que cumplan sus objetivos y los quiero ver en San Marcos a todos. Nos vemos, ahí veo sus nombres, ahí me grabaré sus nombres. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!